Hola, qué linda que se te ve, muy bien, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias, muy bien, esto es una fiesta. Llegó por primera vez a la Argentina el Holy Festival of Colors, un festival que es mundialmente famoso en Europa, que empezó en la India, como un festejo para aunarnos todos juntos, somos todos iguales, y una vez por hora se ve como polvos de colores, que bañan a toda la gente que está bailando al ritmo de la música electrónica. En este momento Ramiro Pedemontes, el DJ que está acompañando desde las 3 de la tarde, estamos acá disfrutando de una fiesta hermosa, que parecía que se iba a arruinar con la lluvia, pero no, salió el sol, así que estamos disfrutando de la buena música, todos pintados, ya me tocará a mí también. Seguro. Me vine de blanco, como es la costumbre, la idea es, venir de blanco para dejarse manchar por los colores, en cualquier momento se viene la cuenta regresiva, hay una cuenta regresiva por hora, y ahí se ve, todos los colores, ahí está, explotan los colores sobre la gente, cuando empieza a subir la música, cada uno tiene una bolsita con polvos de todos los colores, para vestir la tarde de Palermo. El Holy Festival of Colors, así se llama, bien Karin, espectacular. Además de la energía que se nota en este festival. Muy lindo, aparte, la gente está muy divertida desde temprano, esto sigue hasta la noche, hay un line-up de varios DJs que van a estar acompañando con música electrónica, con hits del momento, con una base electrónica. Tenemos a Mike Leonelli también, DJ de Radio One de 103.7, que va a estar en un ratito nada más, compañero del grupo. Así que estamos acá, con 35N. Karin, muy bueno. ¿Cuánta gente hay aproximadamente en el Holy Festival of Colors? Mirá, ahora vamos a charlar acá con uno de los organizadores, con Nicolás Silva Cordero, es uno de los responsables acá del Holy Festival, del primero en Argentina. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muy contento, viendo a todos los chicos divirtiéndose, la verdad que es un día maravilloso, maravilloso. La lluvia no detuvo, ¿cuánta gente hay acá en este momento? Sí, nosotros entendemos que hay 4.000 personas. ¡Qué bueno! Así que estamos muy, muy, muy felices, la verdad que sí. Bueno, contanos cómo fue que nació el Holy Festival y cómo llega a la Argentina, cómo se les ocurre traerlo. Y bueno, esto es una tendencia, porque es una fiesta que se hace en las mejores ciudades del mundo, donde está tomado de la primavera de la India, donde la gente se tira polvos de colores en las calles, y bueno, se crea una fiesta sobre eso, y lo bueno que tiene es que es una fiesta de día, y que la gente se puede divertir de día, con todos sus amigos. Cada una hora, a partir de ahora, hay un conteo, en el que vamos a ver ahora, en que la gente tiene que tirar los polvos de colores. Vamos a hacer el conteo juntos, ¿eh, Karin? Dale. Dale, vamos a hacer el conteo. ¿Ya arranca el conteo ahora? La lluvia de colores. ¿Ahora ya? Ya empieza el conteo, ¿en cuánto estamos? En un minuto nada más. Dale, 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 que nos siga contando mientras. Mirá lo que es la gente, cómo baila, cómo se divierte. Vamos a ir acompañando. Arriba, dale, vamos a hacer el conteo, claro. Ahí tenemos el DJ también, que está pasando música. Sí, Pedemontes este, ¿no? Ramiro Pedemontes. Sí, sí, un grosso, un capo. Bien, muy conocido. Poniéndole mucha onda. Bien. Me matan los colores, como es un arcoiris, Karin, ¿no? Es una especie de arcoiris el público. Claro. Sí, la imagen era de eso, ¿no? ¿Los colores tienen algún significado? No, son la gama de colores que se usan en la India, en todas estas fiestas del judismo. Es esa gama. ¿Qué es el polvito? No, el polvo es un polvo inocuo, inofensivo, con un poquito de gramaje, que es para que flote en el aire. A usted le gusta, Rone. Esta música me encanta, la música electrónica full, obviamente. Aquí estamos, espero que vengan los que no se animaron por la lluvia, que los esperamos. Claro. Y en contraste con el cielo, ¿no? Con el cielo negro. Sí, ahí veíamos, viste, clase de contraste, ¿no? Vamos con la cuenta regresiva. Vamos, dale, arrancamos. Karin Zavala, desde el Coli Festival Off Colors. A ver, dale, a pleno, vamos. A verlo, dale. Vamos, la música acorde. Eso. Se viene, ¿eh? Mirá el color amarillo ahí. Preparando al público. El celeste. Esto desde el hipódromo de Palermo. Desde el hipódromo de Palermo, el Holy Festival Off Colors. Primera vez en la Argentina, ¿eh? No, no. Y no será la última. Acá, bailamos con Nelly Raimond también. Vamos, veámoslo un poquito. A pleno, le gusta. Nelly, arriba el color. Vamos, esta fiesta. Vamos, hasta arriba, eso. Vamos. Vamos al hipódromo con Nelly Raimond. Me encanta. Vengan, vengan, vengan. Por eso, va. Cuando terminen ahí, venganse para acá. Claro que sí. Obvio. Ahí vamos a ir. Me encantan los colores, las gamas que se notan increíbles en el público. Sí. Diez. Ahí vamos. Dale. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos, Nelly! ¡Arriba el color! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos juntos, va! ¡Qué hermoso! ¡Qué bueno, espectacular! ¡Muy bueno! ¡Buenísimo! Como en las mejores capitales del mundo, ¿eh? ¡Genial! ¡Qué lindo! La gente bailando. Karin, ¿dónde se inició este festival? Repetinos, por favor. Este es un festival histórico que se realiza en la India. Muy bien. Para festejar la llegada de la primavera. Ahí está. El organizador original... ¡Eso! ...lo vivió en Nueva Delhi, en la India, y decidió llevarlo a Europa. Lo llevó primero a Berlín, a Londres, y empezaron a recorrer todas las ciudades europeas. Después pasó por Sudamérica, estuvo en Chile, estuvo en México, y hoy está el argentino en el hipódromo de Malerba. Lo está disfrutando a través de C5N, una fiesta de color de unidades. Vos tenés que dar color, Karin, ahí, ¿eh? Sí, eso le voy a decir. Vos también te tenés que tirar color un poquito, arriba, dale. Sí, no. ¿Con ese pelo? La noticia tiene que también uno abrirla, ¿verdad? Karin, tiene que estar ahí en el medio. Vamos, color, arriba, vamos. Sí, tiene todo el color. Sí, mirá, la cosa es así. Dale. Ellos dicen que vengas de blanco, yo me vine toda de blanco, para que después sea como una especie de lienzo, ¿entendés? Ah, ya está, bien, me gusta, bien. Un lienzo, y cuando caen los polvitos, se convertirse en una obra de arte. Muy bien. Exacto. Bien, Karin, ya va la espectacular, ¿eh? ¿Vos hablar con la gente o no estás cerca de la gente? No, no, no se puede. Ahora estoy desde el escenario, pero voy a bajar y en un ratito voy a hacer un arcoiris de color para todos ustedes. En un ratito te queremos en el medio, Karin. Karin, en el medio de ahí, para con la gente que hagamos el próximo conteo. En el medio del color. Exactamente, en medio del color a full. Gracias, Karin, un ratito volvemos, dale. Gracias. Gracias a ustedes. Y vamos con Nelly Raimond también ahí, ya estamos con Nelly que estaba full. Vamos, Nelly. Vamos, Nelly. Vamos con Nelly Raimond también, gracias. Acá nos esperamos. Gracias, Karin, un beso enorme. Hasta luego.